10 cosas que tenés que saber si estás por empezar a armar tu autoproyecto o estás en medio de uno. ¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Volvimos al canal después de bastante tiempo con un nuevo formato de vídeo y creo que hoy les traigo una info muy importante para todos aquellos que como dije justamente están por empezar un proyecto, ya sea un auto, una camioneta, una moto, por qué no, o están en medio de uno y pueden que estén un poco estancados o no saben por dónde seguir. Yo desde mi experiencia les voy a estar contando, primero para los que no me conocen, yo durante los últimos 3 años armé un Fiat Super Europa 1987 que durante el trayecto del vídeo van a estar viendo algunas tomas como para ir guiándonos en el tiempo así que un poquito de idea tengo y preparé estos 10 consejos que para mí son fundamentales para poder terminar el auto y no volvérselo con el camino. Así que bueno, para no hacerla muy larga vamos a arrancar. Primer punto y para mí es el más importante y por eso arranco por ese, incluso antes de tener el auto, armate de paciencia. Creo que este es, como digo, el punto más importante porque hace que no te vuelvas loco en el camino. A mí me afectó particularmente este punto, entonces por eso lo puse primero. Antes de tener el auto te tenés que hacer la idea que vas a armar, acá estamos hablando de un proyecto grande, a restaurar un auto, a armar un auto de picadas o de alguna otra cosa similar que sabes que te va a llevar mucho tiempo. Todos los proyectos para mí se resumen en dos cosas que son plata y tiempo. Por lo tanto, querer terminar todo rápido va a hacer que no puedas terminar ni una cosa ni la otra. Todo esto va a depender obviamente del bolsillo de cada uno y del tiempo de cada uno. En mi caso tengo un trabajo normal, trabajo 9 horas por día, de ahí salía y me iba al taller y le metíamos mano con Roa, con mi amigo que me ayudó. Pero por ahí hay otras personas que estén viendo el video y tienen la posibilidad de mandar a hacer la chapería a un taller y mientras están haciendo la chapería en un taller, mandan el motor a otro taller a hacerlo. Después le dan las dos cosas terminadas, se lo arman y lo tiene. Y de esa manera va a reducir el proyecto por lo menos en un 50% del tiempo. En nuestro caso no fue así. Probablemente en el caso de mucha de la gente que está mirando este video no va a ser así y decide encararlo solo, dándose maña, aprendiendo y fue de la manera que lo hicimos nosotros y lo pudimos lograr. Así que no hay mejor ejemplo que el que van a ver el día de hoy en este canal. Bien, ya hablamos del punto 1, vamos al punto 2. Conseguí una buena base. ¿A qué me refiero con esto? Si vas a buscar un auto, no te quedes con el primero o el segundo. Si el primero y el segundo están buenos, joya. Pero a lo que voy es que por querer conseguirlo rápido, otra vez que no te gane el punto 1, que es la paciencia, que no te vuelvas loco de querer buscarlo y traértelo y cuando te das cuenta no lo revisaste lo suficiente, el auto está todo picado porque un auto más destruido va a hacer que te lleve más tiempo y más plata. Volvemos siempre a esos dos puntos y seguramente lo remarqué varias veces en el video. Por lo tanto, en nuestro caso cuando fuimos a ver el Fiat, nos aseguremos de que el auto no esté todo quebrado, que no esté por demás de picado, que tenga algunos pequeños detalles porque obviamente para armar un autoproyecto no te vas a comprar un auto casi terminado. O sí, pero acá estamos hablando de un proyecto grande como nos ven en el principio del video, entonces siempre algo va a tener. Y acordate siempre que lo que es estético vale mucho más caro que lo que es el motor. Por lo tanto, si encontrás un buen casco pero tiene el motor fundido o está la junta soplada y sabes que lo vas a tener que hacer a eso inevitablemente, si lo vas a terminar, entonces es preferible eso a que te compres uno que le hicieron el motor pero hay que hacerle toda la chapería porque está quebrado el auto. No, eso te va a salir muchísimo más caro. Entonces, armate paciencia, consigue una buena base, asegurate que tenga todos los papeles, no te embarques a armar un auto sin saber cómo está de papeles porque imagínate que gastarías un fangote de plata y después tal vez, no sé, tenés algún problema, no lo podés transferir o empezás con quilombo de papeles que ya de ahí arrancamos mal. Bien, punto número 3 y muy importante también. Proyecta hasta dónde querés llegar, ¿sí? Esto te va a dar más o menos una idea de lo que podés llegar a gastar y de cuánto tiempo te va a llevar. ¿A qué voy con esto? ¿Querés armar un auto lindo, un auto prolijo que lo hayas hecho vos? ¿Y lo podés disfrutar el día de mañana, como en mi caso? O, no sé, ¿se te ocurre por la cabeza? No, me quiero armar un auto al nivel auto clásica. Bueno, ahí ya sabés que en la segunda opción te vas a gastar por lo menos el triple que en la primera opción. Entonces, es importante que tengas claro qué es lo que querés hacer. Todo se resume, como dije, en tiempo y en plata. Bien, con esos tres primeros puntos de introducción, ya pasamos al cuarto, que es cuando ya tenés el auto y es por dónde arrancar. Esta pregunta te la vas a hacer seguro, vas a llegar a tu casa, al taller o al lugar, que eso es muy importante también, tener un lugar donde trabajarlo. Puede ser que también lo trabajes en la vereda, hay mucha gente que lo arma en la vereda. Lo vas a ver ahí al auto, a la moto, a la chata, a lo que sea, y vas a decir, bueno, ¿por dónde arranco? Bien, en este punto no te tenés que volver loco. Te va a pasar muchas veces que vas a llegar al taller y decís, hoy, ¿qué hago? Y tenés tantas cosas para hacer que te bloqueás. Te lo juro que te pasa eso. Acá podés separar en dos partes. Por ejemplo, en el caso de estar restaurando un auto, tú sabés que vas a hacer lo que es chapería, y lo que va a ser motor, lo que va a ser interior, detalles. Bien, vamos a separar entre, por ejemplo, chapería y motor. Para darte un ejemplo, después ustedes los pueden aplicar en cualquier aspecto del armado del auto. En mi caso, yo los separé en esas dos partes, chapería y motor, y dije, ¿qué hago primero? Chapería o motor. Bien, como en mi caso, era un segundo auto para disfrute, yo tengo un auto para todos los días, un bolsito con el que me llevo al trabajo, entonces tenía movilidad. Por lo tanto, eso me permitió arrancar el auto por la chapería. Tener en cuenta que la chapería, cuando la arrancás, en mi caso tuve que desarmar todas las butacas para arreglar unas parches en el piso, tenía roto la trompa, así que tuve que sacar el motor, entonces ahí ya directamente te quedas sin auto. Terminamos, cuando empezamos por una cosa o por la otra, nos dimos cuenta, teníamos el casco arriba de cuatro tarimas, entonces el auto ya estaba completamente desarmado. En cambio, si vos necesitas moverte con el auto mientras los estás armando, podés arrancar por el motor, y de esa manera tenés movilidad para ir de un taller al otro o ir a comprar un repuesto, entonces ahí no te quedas sin auto. En cambio, como digo, cuando arrancás con la chapería, el auto te va a quedar sobre cuatro tacos y te vas a quedar sin auto. Nuevamente volviendo a lo de antes, en el caso de que no lo hagas vos y te dé el bolsillo, podés mandar a hacer el motor por un lado, la chapería por el otro, se va a cortar muchísimo el tiempo, entonces va a ser muchísimo más fácil y más rápido. Punto número 5. Sé organizado. Este fue uno de los puntos que a mí más me afectó, por eso hoy se los cuento a ustedes, para que no les pase lo mismo. Todo aquello que desarmen, etiquétenlo. Todo aquel tornillo, tuerca, que saquen, guárdenlo en una bandejita, de esas que vienen tipo de pesca, no cuesta nada, le ponen a dónde aplica cada tuerca o tornillo. Ya sea estén feos, a ustedes les sirven de matriz para después ir a la bulonería y completar aquellos que estén en mal estado. En mi caso, desarmé todo y puse todo en una lata, seguramente muchos de los que están viendo este video lo hicieron, puse todo en una lata y se mezclaron todos los tornillos. Y eso que el Fiat comparte muchísimos los tornillos, pero tal vez están armando otro auto, por ejemplo un Volkswagen, que tienen 2 millones de tornillos diferentes. Entonces, márquenlo, ponganle dónde van, guárdenlo, sean prolijos, así también con las piezas grandes, porque después, el día de armarlos, aseguro que se vuelven locos y gastan un montón de plata en bulonería, como me pasó a mí. Bueno, ya estamos ahí en pleno armado del auto. El punto número 6 es disfrutar el proceso. A mí me pasó que lo disfruté durante todos los 3 años y sobre el final me empezó a agarrar la locura y la ansiedad de querer terminarlo. Y en esos días, un poco que la pasaba, no mal, pero sí, como estaba muy pendiente al terminar el auto y nada, a veces te pasa que durante el proceso te dan ganas de tirar todo y dejar todo. A eso lo vamos a hablar en el siguiente punto. No hay que frenar, no hay que parar. Cuando te agarre esa locura de que no sabes por dónde seguir, porque te va a pasar un montón de veces como dije antes que vas a llegar al taller o a tu cochera o a donde sea y vas a decir ¿qué hago hoy? Y te vas a frustrar porque no sabes por dónde seguir o tal vez te falta una pieza. Llegás, empiezas a armar o me falta esto, es domingo, estás cerrado la ferretería, te va a pasar un montón de veces. Ahí es donde tenés que relajarte, parar la pelota y decir bueno, no puedo con esto, avanzo con esto. Vamos al punto directamente número 7 y lo vamos a anclar con este punto 6. No pares, ese es el punto número 7. Si no puedes con algo, avanza con otro. Si se te complica económicamente comprar un repuesto en ese momento, avanza con otro. Hay un montón de cosas para hacer, lijar, pintar piezas, seguramente vas a tener las posibilidades de hacerlo sin tener que gastar plata, vas a tener un montón de piezas para limpiar, un montón de cosas que vas a ir adelantando que en un futuro la tenés que hacer y ya la vas a tener. Entonces, es importante que no pares también para no perder el ritmo. En el caso de tener algún parate de un mes, un mes y medio, te va a costar muchísimo volver después. Es una realidad, me pasó, entonces yo por lo menos dos veces por semana le metí al auto. De esa manera agarró un ritmo que terminó logrando que yo pueda terminar el auto. Punto número 8 y es algo que también me sucedió, deja los detalles para el final. No te vuelvas loco por querer comprar esa insignia que vale carísima y todavía te falta comprar el juego de pistones. O sea, a lo que voy con esto es un ejemplo de que no gastes plata en boludeces cuando todavía te faltan cosas importantes para terminar el proyecto. En mi caso me sucedió por ejemplo que no había sacado ni un tornillo del auto y yo ya había comprado todos los acrílicos, las luces, los platiquitos nuevos y terminé gastando una plata que hizo que se me demore arrancar el proyecto. Así que, como consejo, deja los detalles para el final que una vez que tengas el auto todo armado, te juro que eso te va a llevar por lo menos unos dos o tres meses en donde vas a poder terminar de conseguirle esas cositas que le faltan para que quede perfecto. punto número nueve ya tenés todo, ¿sí? En mi caso me sucedió que tenía el casco terminado chapiré pintura, tenía el motor terminado, tenía la instalación eléctrica, el interior y me faltaba simplemente ensamblar todo eso, ¿sí? Entonces, es muy importante en este punto que te armes de paciencia nuevamente para el armado. Es muy importante el punto número cinco en la parte de ser organizado porque luego a la hora del armado va a ser mucho más fácil. Como dije, en mi caso tenía todo pero no encontraba los tornillos, no encontraba las tuercas, eso hizo que gaste un montón de plata en bulbanería y que gaste un montón de tiempo fijándome qué paso de rosca era este, qué tornillo iba acá averiguando, buscando muestras. Entonces, eso se hizo mucho más complicado e hizo que me lleve más tiempo y terminé como el armado en un mes y medio aproximado. Por lo tanto, lo pueden acortar muchísimo ese tiempo si son organizados. Es fundamental. Pensá en todo lo que pasaste antes para llegar a ese punto piensen ustedes que yo desde el día que lo metí el taller hasta que lo saqué pasaron tres años así que tuve que ir controlando absolutamente todo porque el auto había estado parado mucho tiempo y completamente desarmado. Y llegamos al último punto, punto número 10. Lo lograste, disfrútalo. Es algo que no le sucede a todo el mundo. ¿Cuántos autos, proyectos vimos a la mitad publicados en Marketplace porque no los han terminado por algún motivo de los cuales hay dos motivos solamente? Tiempo y plata. Nuevamente me resumo a esto. Tiempo y plata y como digo siempre vale más y cuesta más el tiempo que el dinero. Mi conclusión es que el auto lo terminan aquellas personas que perseveran. ¿Sí? ¿Por qué? Yo en el medio me quedé sin laburo con un trabajo normal de nueve horas por día. Salía, me iba al taller, armaba un poquito. Si algún día no tenía plata para un repuesto o para comprar una lija, me ponía a limpiar piezas. Entonces ahí volvemos al punto de antes no pares, no pares porque hace que vos no pierdas el ritmo y de esa manera también estás avanzando en el proyecto con pequeñas cosas que en algún momento la vas a tener que hacer. Como digo esto lo hacen las personas que perseveran te juro que si te lo propones lo terminas. Tal vez te lleve más tiempo pero lo vas a terminar. Mi caso particular es la primera vez en mi vida que empiezo algo y lo termino y después le aseguro que cuando lo sacan a la calle es completamente gratificante. Eso que hace un año era un pedazo de chapa sobre cuatro tarimas. Es un auto que dobla, que frena, que acelera. Salís con un montón de miedos que si ajusté esto, que si ajusté lo otro, que si se me va a salir algo pero después con el tiempo esos son detalles que vas ultimando y lo disfrutás y la gente le saca fotos en la calle y te felicita. Es totalmente gratificante saber que ese auto es tuyo y que lo hiciste vos y que lo pudiste terminar y la verdad que es un logro inmenso. Así que bueno gente, espero que les haya gustado este video y que les haya servido esta pequeña guía o consejos para aquellos que quieran empezar o que estén en el medio de uno. Les aseguro que lo van a poder hacer, si se lo proponen lo terminan. Si alguien armó un auto y cree que hay un consejo que me faltó dar por favor pónganlo acá abajo en los comentarios. seguramente se me pasó algo estoy hablando de tres años de restauración y son dos millones de cosas pasan muchas cosas en el medio pero bueno espero que les haya gustado le dejo mi Instagram por acá ahí van a poder ver un montón de los pasos del proyecto en las historias destacadas también en el canal tienen como 50 videos del 128 en el cual van a poder sacar ideas o más o menos también guiarse a ver cómo lo caré yo al proyecto así que bueno no olviden de suscribirse si son nuevos dejar un like que me recontra sirve así que muchas gracias por ver el video un abrazo para todos y nos vemos la próxima. ¡Gracias!